Pero se me falta ahora con un par de alumnos y ya No, es por flane No, no voy a participar Oye, rica, igual Igual te mando a castigar si va a tu cuarto, eh ¿De qué vas? A ver Creo que he hablado con todo el mundo, ¿no? Si no hay ninguna conversación Así que voy a hacer la misión de Sylvain O sea, voy a hablar con Sylvain A ver qué hace A ver qué mierda se hace A ver en qué lío me mete ahora Sí Verás ¡Otra vez! ¡Di que sí! ¿Qué ocurre? Oh, profesor No me acuerdo que estabas ahí Si nos sigamos a irnos a los demás como esto Las personas comienzan a hablar Ellos dirán Sylvain y el profesor están en la caja Y el problema es ¿Peleas con problemas con una chica? Eres idiota Eres idiota Yo mentiría a las cosas No es muy complicado Ya, pero es que luego el romper es el corazón, tío Es que el tema está en eso Yo soy un buen para nada Si no lo has noticado Pero todavía soy un noble con una cresta Eso es todo lo que nadie importa Es mejor evitar ser tan serio con tajos como eso Solo lleva a problemas Eh, voy a ser forza En un marido Con alguna Nobola Nobola Eso es muy cínico Tal vez Pero Eso no cambia el hecho de que estas chicas no me amanen Solo amanen los potenciales de me amanen Si me marco una chica Y ella daría a un niño con una cresta Ese niño podría ser el siguiente head de la casa Gatier Pero hoy en día Con las líneas de la sangre más más Hay muchos niños como mi hermano Nuestro con no esperanza Por años Nosotros con una cresta Se han enviado y deseado Pero no por quien somos Y ahora ya no lo piensas? Por eso es bueno No lo he creído eh Será puto Pero ahora Lo puedo llegar a entender un poco más Fíjate O sea en el fondo No es que sea un cabrón con pintas porque sí Sino porque No, no sé No Hostia pues Eh, espérate Bueno Antes de recordarme En realidad no me vais a poder recordar nada Porque lo voy a hacer yo Que tengo que hacer Eh Ciertas historias Coño Félix Eres un mierda A ver Aquí puedo darle de comer a Ferdy Y a Flame Para que tengan los dos la motivación a tope Delicioso Después de una comida escrúpida como esa Me siento que puedo realmente Seguir el día Esto es casi así Delicioso Que la cocina de madre Yo me gustaría Comerirlo Todo el día Vale Ya hemos terminado de comer Ya tenemos tres Así que voy a empacharme de comida A ver Eh Tengo que buscar uno que le gusta a Félix Este Que le gusta a Félix Y a Caspar Eso parece apetizante Y encima subo de experiencia también Entonces Yo quiero ver la motivación de mis alumnos A ver Fichas No, fichas no Metas A ver Tiki 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 Todos están happy excepto a mí Así que lo que voy a hacer Voy a intentar hacer una cosa Joder Otro que quiera hablar conmigo Voy a intentar hacer una cosa Voy a hablar con ¿Dónde está Hilda? ¿Por dónde? Ah Estaba por aquí arriba ¿No? Voy a intentar O sea Voy a hacer lo de Ah Espérate Que a lo mejor hoy Ahora no me lo permiten Y como tenemos más batallas Pues tenemos como Cuatro Cuatro misiones de desvío No No es por aquí ¿Dónde es? Es que es en otro lado Voy a hacer una cosa A ver Voy a hablar con Hilda Voy a reclutarla O sea voy a reclutarla Voy a Pedir que se una a mis batallas Pero como tengo cuatro batallas O sea cuatro desvíos Voy a ver si Consiguiendo rango Rango de apoyo Con esta En rango C Al mes siguiente Consigo reclutarla O no No sé Espérate Quiero mirar una cosa Es que claro Tengo Yo tengo rango Esta mierda me encanta A ver Yo tengo En competencias Tengo un rango D en coraza D plus Pero la tengo Muy baja La coraza Pero claro Tengo a tres personas Que me pueden ayudar En la coraza Así que Nah Creo que sí Creo que voy a ayudar a Hilda Pedir ayuda Sí Hilda va a ayudarte A las batallas del mes Ya está Y ahora Voy a hablar con A ver quién A ver quién quiere ahora Fiesta Profesor No, no, no Tomás Atrás Tomás No quiero hablar contigo ¿Quién quiere hablar conmigo? Ingrid Coño Vale, problemas con el papi Profesor Oh, no vi a ti standing there Mis apologies ¿Ibas a tirar una carta? Oh, uh, ese papel Bueno, yo Sí Sí, sí Sí, fue Fue una letra De mi padre ¿Estás segura de que quieres tirarla? ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Oh! Entonces entiendo por qué ha roto. ¡Oh! Entonces entiendo por qué ha roto. O sea, el único que queda en la familia que puede hacer las cosas correctas. Todos estamos contando por ti. No pierdas la vista de lo que realmente importa. Sí. Quizás lo encontraste un poco divertido. Te he dicho que nunca hemos estado muy bien en finanzas. Mi familia noble, la Casa Galatea, se abrieron de la Casa Daphne en la Alianza. A mí como me dices... Hola, yo sé. Es increíble que tengas que usarte así. Gracias, profesor. Tu sentimiento solo es un gran confort para mí. A pesar de mis propios sentimientos, entiendo su aproximación a todo esto. No es que no me importa. Entiendo muy bien. Entiendo muy bien. Por eso... Te quiero mucho, profesor. Debo ir. Ya no digo que por un lado quiera ver eso. En plan de... Hija... Te has liado con alguien, ya. Quieres liarte con alguien. Es que necesitamos la paz y todo esto. Y necesitamos que fluya la sangre y todo eso. Te has liado con alguien. Pues, a ver. No es bonito. Pero si se lo endulces un poco aquí... Tu madre te manda recuerdos. Tus hermanos están bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasas la vida? ¿Estás bien? ¿Has comido historias? No sé. Cualquier historia estaría bien. A ver. A ti te voy a dar... No. De regalo te voy a dar... Antes he visto lo de tirador, ¿verdad? Me suena a haber visto lo de tirador. Tirador experto. ¿Cómo sabías que esto era mío? No es mío. Y por último te voy a regalar... Un... Lo que sé. Es que todo, todo es nivel así. Es cierto, la verdad. Toma un lirio del valle. Esta envidia la saco yo gratis. Pues ahora sí que lo tengo... Uy, tengo todavía esta conversación. Uy, perdón. A ver, saludos, profesor. Novedad en el puesto. La joven Mónica desapareció el año pasado. Pensé que simplemente se había vuelto a su casa, bla, bla, bla. Dicen que su personalidad se ha cambiado completamente. Pero al menos parece más orgullosa que antes. Gratis de estar vivo, tal vez. ¿Por qué no vi las señales de alerta? ¿Por qué no las vi? Y voy a ver si puedo comprar algo aquí. Me voy a forjar algo. Uy, sí, ¿a quién habla con gente? Hey. Tengo algo que contarte, what? Pues vaya, no me han dado, no me han dado nada de lo que yo no sepa. ¿Otras tres cartas? Venga, vamos a leerlas. Tengo miedos como todo el mundo, pero siempre he de dar una imagen de entereza. A veces esto es agotador. A veces invitaros a revelar debilidades. Procura encontrar el modo de relajaros. Estoy entre estas dos. Flame es una jovencita encantadora, pero Zedeth no quiere que hable con nadie. Es muy protector con ella. Solo de imaginar su reacción me hace temblar como un flame. Yo no me arriesgaría, es importante respetar. Es importante respetar a los amigos, supongo, no sé. Me sirve, qué raro. He estado leyendo algunas de las notas que deja la gente y parece que hay muchas quejas y preocupaciones. ¿De verdad se está tan mal aquí? Bueno, la verdad es que las quejas ayudan a mejorar. No está bien leer la correspondencia ajena, les ayuda a mejorar. ¿Y esto? La repostería. Hola, profesor. ¿Has escuchado el rumor sobre la torre de Dios? Bueno, hay una bola anual aquí el mes después del próximo, durante la luna ethereal. Dicen que si un niño y una niña desean algo juntos en la torre de Dios en esa noche, la de Dios misma lo dará. No sé dónde empezó los rumores, pero es una gran historia, ¿no? Oh, me siento muy triste. Estuve perdida en la pensamiento. Es muy triste de ti por estar preocupada, pero prometo que estoy bien. Estaba solo pensando. La verdad es la identidad de la muerte de Dios. ¿Podría ser, profesor Yuritsa? Es que tengo mil dudas ahora, como está todo el mundo tan... ¿No está hablando de todo el mundo de manera tan evidente? No lo sé ahora. No, no me olvides. Gracias. Lo aprecio. Vale. A ver, voy a hablar. Voy a terminar con el imágenes. Ah, todavía me falta mucho. Nos vemos pronto. Pues nada. Pues, ya puedo decir que acaba con todo. Así que antes de terminar la jornada, voy a hacer las clases estas de... de clero para subirme, me la hace rápido. ¿Y... Hilda? Para que así... consigamos... una mejor relación. Esto lo he hecho antes, ¿verdad? Lo hice en el... No tienes que estuve en el modo libre. Vale. Ah, que solo puedo hacer una. Jo. Pues... ya por último... Pues entreno con Manuel a la fe. Y ya está. Perdón, cuarto equivocado. A ver. Formación. Con suerte desbloqueo la última estrella y me falta. ¡Eso es! Tramento innato. Caerock se muestra un tramento innato para la competencia de fe. Había aprendida. Esquiva 20% de magia blanca. A ver, no es... No veo que sea tan importante, pero me vale. Hala. Terminamos. Voy a hacerlo en persona, como Dios manda. A ver. Tengo siete alumnos. O sea, siete clases. Y todos son... Es que esto es muy bonito. Tanta gente y todo el mundo es feliz y está contento y es maravilloso. A ver, Félix. Mejorar esto porque... Mira. Porque la espada ya estás aprendiendo de manera pasiva. Por la clase de guerrero que llevas. Así que ni tan mal. Eh... Ash. Ash, ash, ash. 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 Necesitamos también mejorar el arco para llegar a A, eh. Pero es que la quitación es lo que abunda más. Esto será... Esto será... Lo he aprendido mucho. Esa es un descanso. Esto será... Es una tontería. A ver. Estoy pensando. Él es arquero. Pero si es un caballero. O sea, si es un paladín. El paladín también sabe manejar arcos. Así que... Mejoraría la quitación y la arquería de golpe. Poquita broma, eh. Poquita broma. Ahora Bernadette. Claro, como Bernadette no es así... De las mías. Pues ahora tenemos un problema. Porque ahora tengo que adaptarme en todo esto. C plus en espada y en magia. ¿Se puede tener menos... Menos sentido? ¿A esta qué coño le hago? Porque no puede ser Gremory. Porque tendría que pasar de rango E a rango A. Por dios. Flame. A esta también le falta también entrenar. Esto. Ya sé que se te da mal. Pero es lo que hay. Es un genial aunque sea. Muy bien. La madre que te parió, Kaz. La madre que te parió. Y a Cyril, pues... A Cyril, perdón. Le voy a dar... Ahí me gustas. ¿Lo he conseguido? ¡Muy bien! Sabía que lo podía conseguir. Oh, gracias profesor. Es muy bien de decirlo. Entonces... Necesita... Necesita... El hacha nivel B, que ya lo tiene. Y el vuelo al C. Que es lo único que le está dando problemas. Muy bien. ¡Saca otro genial! Me ha dejado así. Pero como tiene ahora las clases de refuerzo con la otra... Pues... Miel sobros vuelas. Entonces... A Mercedes... Le voy a entrenar en razón. Muy bien. Muy bien. La señora Doofire, no me jodas. Vale. Eh... Eh... Anet... 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 ¿Qué hago contigo? ¿Y con Ferdy? Tócate los cojones. Me pidías coraza y no tienes tu coraza. ¿De qué coño vas? O sea... El... El... El payaso este. Qué cabrero me he pillado. El... El tonto este. ¿Me pide coraza? Tanta... Quédate que mejorarlo al máximo para que llegue a paradín pesado. Oye... Madre que lo parió. A ver, Leoni. Leoni, tú... Vas para arquera, ¿no? Quitación la tiene en C+. Tiene que llegar a A. La lanza C... O sea, la lanza ese ya lo tiene cumplido. El arco lo tiene... Y la quitación a A. Pues vamos a darle donde tiene más rojo. Aquí. Muy... Easy. Me gusta tu rollo. No te vuelvas a felicitar. No te vuelvas a felicitar. Te he felicitado y ya te has venido abajo. Y esta que esté versada... También en esto. Todo fue muy bien hoy. Todo fue muy... Todo fue muy... Muy bien. Es que tengo aquí las dudas de cómo asignar todo esto. A ver... Metas. Uf, es que tengo aquí un lío ahora. A ver, la meta... Quería mirar las metas... De Mercedes. Razón y fe. Y también quería mirar las metas de Caspar. H y puños. Y de Dorothy. Vale, esa Dorothy está bien. Vale, pues ya está. Así que... Comenzamos la semana. A ver... No te va a poder mejorar la motivación, así que... ¡No! No le he dado. Nunca me interesa la magia, pero reconozco que supone una gran ventaja por un espadachín. Ahí vamos a profundizar en las razones para completar el dominio de la espada. Mejora el dominio de la espada y ejercita la razón. Ah, mejora el dominio de la espada y ejercita la razón. Ah, mejora el dominio de la espada y ejercita la razón. Félix, ¿eres tonto? No, 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 te lo pregunto. ¿Eres tonto? No te estoy... ¿Eres tonto? Dominio de la espada y ejercita la razón. Por... Mejorar... Dominio de la espada y ejercita la razón. ¿Qué cojones? ¿Vale? Por lo menos que él sea feliz. La madre que lo parió. La madre que lo parió. ¡Cling! ¿Es una broma? Bueno, por lo menos subirá rápido. Uy, hice plus ya. Uy, la niña dolozita. Hostia, la dolozita poca broma, ¿eh? ¿Qué? Tengo. 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 ¡Qué hermoso! Tengo aprendido una cosa o dos de la batalla. Tengo mi foco. Maravilloso. Todo perfecto. Así me gusta. Que crezcáis. Muy bonitos. Vale, entonces quiero mirar ahora los exámenes de aptitud. A ver. A mí me da igual. A mí me da igual. Este me da igual. Félix. Da igual, pero... A ver. Hilda Forajida. Vale. Cyril. Claro, todavía no he desbloqueado. Las casas avanzadas quiero mirarlas. A ver. Tiene un 42%. Si entrena vuelo a rango C, que de hecho tiene... Que de hecho tiene rango... Ah, tiene rango D. Tiene rango D. Pensaba que tenía D plus. Bueno, vale. Entonces. Cat sigue en su línea. Se queda así como está. Flame. Flame puede ser... Flame es sacerdote. Pero también puede ser Calleiro Pegaso. De hecho, otra unidad tanada no me parecería del todo mal. En fe tiene una C plus y en lanza tiene una C y en vuelo tiene una D. Es que no sé. Porque luego la clase avanzada... ¿Ves? Es lo que digo. De repente pasamos de que... De que la... ¿Cómo se llama esto? De que la que tiene... La que usa el caballero Pegaso... De repente tiene que pasar... Sin clase... Hasta que tenga lanza y vuelo B plus. Para tener la clase auriga. Pues no me parece correcto, pero bueno. Vamos a hacerle intermedio. Vamos a hacerle... Caballero Pegaso. Así para trabajar... Para misiones en las que tenga que moverme muy rápido. Pues... Todo irá mejor. Eh... Leoni. Leoni ahora mismo... Puede tirar con arco. Marian... Es que Marian... Es que Marian es fe y es que... ¿Qué haces con tu vida? Es sacerdote... Pero tiene... Es que... Es que no lo entiendo. Es que tiene... Rango de espada C plus... Y fe C plus. Es decir... O la hago sacerdote... O sea, barra obispo... Y todo demás... No tiene razón de ser... Es que... Es que no sé. Lorenz me está tentando cambiarlo... Petra... A ver, Petra qué... Petra tiene vuelo de... Entonces... ¿Qué le falta para ser...? Ah... La lanza a los cojones. Vale... Le falta la lanza a C. ¿Cómo vas con los puños? Porque igual te hago... No... Tiene... Entonces... Pues ahora tengo que... Por ejemplo... Con esta tengo que cambiar la lanza de práctica... Porque jaja... Entonces... Dorothea sigue en sus 13... Caspar sigue en sus 13... Linhart bien... Ferdinand bien supongo... Ingrid también... Todos más o menos creo que están bien... Así que bueno... En fin... Chicos... No vamos... Uy... Tengo que me senten de apoyo... Anet con... ¿Con quién? Ah... Con Hilda... Mira tú... Bueno... En fin chicos... Lo vamos dejando por aquí... Espero que os haya gustado... Dejad vuestro like si es así... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Vale... Hasta luego...